Con la pierna, pierna, con la otra pierna Baila, baila, ritmo, vuelta ¡Me ven guiando! El italiano baila, vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la gamba, gamba, con la otra gamba El francés baila, vuelta Avec le main, main, avec le autre main Avec le bras, bras, avec le autre bras Avec le champ, champ, avec le autre champ El americano baila, vuelta With the hand, hand, with the other hand With the arm, arm, with the other arm With the leg, leg, with the other leg A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta A todos me gusta bailar el ritmo, vuelta Baila, baila el ritmo, vuelta A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta A todos me gusta bailar el ritmo, vuelta Baila, baila el ritmo, vuelta Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Todo el mundo a una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba ¡Sensual! Un movimiento sexual ¡Sensual! Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba Las discotecas lo ponen bomba Y todo el mundo lo bailan bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Todo el mundo a una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a mediar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy Mami Sexo Un movimiento sexual Un movimiento sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba La discoteca lo ponen bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Pero este cuento se acaba 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 yo Acaba 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 yo Acaba 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 yo Acaba Acaba Baila que baila Island Hope Mueve, mueve, mueve Island Hope Island Hope Baila que baila, que baila Island Hope La gente está bailando El ritmo de la hora Ya la gente está gozando El sol del pan ¿Sabes su pan pan? ¡Qué rico se siente! Por la fila de su pan pan ¿Y cómo dice? Por la fila de su pan pan Repítelo otra vez Pan pan ¿Y cómo dice? Pan pan ¿Sabes quién llegó? Pan pan ¿El rey de la derecha? Pan pan ¿El rey de la izquierda? Pan 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 ¿Y ahora cómo dice? Island Hope Island Hope Baila, que baila, que baila Island Hope Muévete, muévete Island Hope Los tambores están batiendo Las guitarras están sonando La verdad llegó la hora De este pan pan Y los hombres están mirando Las chicas esperando Todo el mundo baila el ritmo De este pan pan Ahora fila de su pan pan ¿Cómo dice mamá? Ahora fila de su pan pan ¡Qué rico! Ahora fila de su pan pan Repítelo otra vez Pan pan ¿Y cómo dice? Pan 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 ¿Sabes quién llegó? Pan pan El rey de la derecha y izquierda Pan pan ¡Ay! Pan 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 ¿Qué voy a decir? Pan 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 Repítelo Repítelo Pan pan Busca a tu pareja Tira a tu pasillo Así dice la gente Del estribillo Oye como mira y como va Pa'lante 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 Pan 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 ¿Oye cómo dice? Pan pan Repítelo otra vez Pan 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 Que llegó reina derecha Pan 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 Derecha a izquierda Pan 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 A la fila de su pan pan A la fila de su pan pan A la fila de su pan 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 Repítelo otra vez Pan 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 ¿Todo el mundo conmigo? Pan pan Repítelo mi duro Pan pan Repítelo otra vez Pan 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 El futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Y sacude duro ¿Quién puede tomar la fuerza de mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza de mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar la fuerza de mar que se mete por tus venas? Los calientes de sol que se te metió y no te deja que esta nena Vamos a decirle igual Andale Kuduro Hora 50 Nena Kuduro Yte Lo del otro Y estrena Kuduro Yte El caliente total Auteno Un regalo Temprano Lo del otro Es que entra después El futuro Well Ad aura Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Juduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, move la cabeza, danza Juduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Juduro, no te canses ahora. Que esto solo empieza, move la cabeza, danza Juduro, balanza que es una locura, morena ven a mi al lado, bien va y fica parado, quiero que me sea Juduro, balanza que es una locura, morena ven a mi al lado, bien va y fica parado, hoy, 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 pa' quebrar Juduro, vamos a danzar Juduro. Hoy, 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 y se llama morena, olor a den balanza, Chuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media puerta, danza Chuduro No te canses ahora, que esa hora empieza, mueve la cabeza, danza Chuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, no de la cabeza, danza Kuduro No está, no está, así vos, a decir te pego, ay, a decir te pego Sábado, na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Sábado, na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego